...trabajo antes de estar terminado. Ajá, no me incomoda. Vaya, estas esculturas son muy pesadas. Dímelo a mí, soy el que las ha traído a cuestas de un lado a otro desde el estudio. No sé cómo me convencieron para traerlas. Creo que no te gusta mucho el lado comercial del arte. Creo que solo es gente pretenciosa fingiendo inteligencia, porque un idiota de la galería Kensington cree que algo de chatarra tiene un significado. Soy Fiona Kensington, mi madre es la dueña de la galería. Pero si quieres podemos cenar mañana en la noche. Ahí está, ahí está.